Son 30 acá 40 30 o 40 40, ahí se papete no Claro, acá me dice que es un papete Si ustedes tienen ahí, yo les enseñé a montar por 40 Vean que había un lotecito que era sin trazar por nuestra carro Son 29 los que se entonan Ahí los tienen señores ¿Cuántos me dijeron por eso que valen? ¿Cuántos lo quieren pagar? ¿Los 20 también? ¿Los 20 viejos por la larga? ¿Cuántos hay por eso para venderlo? ¿Cuántos hay que me dijeron? ¿Los 20 también? ¿7.000 para venderlo? ¿7.000 para venderlo? ¿6.8 tengo acá? ¿2.5.5.6? ¿3.2.6? ¿60 para el maestro? ¿900? ¿7.000? ¿7.000? ¿7.000? ¿7.000? ¿7.000? ¿7.000? ¿4.7000? ¿9.000? ¿5.9? ¿7.000? 350 acá Día del 352, el 351 de arroz y el 352, el 351 y el 952 Ya con la caula más completa Como verán en frente tenemos todo lo que es Este lo que es de los troncos y van a empezar a verse a caulas completas, en este caso estos son de Jorge Rivolta, una hacienda conocida y reconocida, respetable, respetada, 40, 50 años con haciendas de Pedri, Jorge siempre y todo, hijos, nietos y nietos de los coros de él, que empezó con la cabaña en el año 51, que ellos tienen, que se venden con 30 y 60 días de plazo rápido, que ellos hicieron para ellos cuánto lo quieren pagar, trazado, lanzando Rivolta, conocido y reconocido, espectacular. ¿Qué valen estos que me dijeron cuánto es Esteban, doscientos, 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 trescientos, cincocientos, cuatrocientos ... 400 acá 7 400 1 a 2 Juanjito Azcarte y querido viejo nomás Hicimos un desafío de paleta y arrugó 7 400 2 a 2 Bueno, nada más 45 se pueden hacer 83 en los corrales 45 pongo a la venta Primero se pueden hacer 83 Que necesitan, miren los pesos Pesan casi lo mismo Pero voy viendo Que quieres llevar un corral que quieren llevar los dos. Pantos 30 y 60 días. Ahí los tiene, señores, que me dijeron para ver lo que va a hacer. Excepcional tenerlo acá de Mazon. Realmente espectacular. 30 y 60 días de plazo. 6, 800 tengo, sí, señores, a muerte de hoy. 6, 800, 100, 100, 100, 100, 100. 6, 800, 100, 100, 100, 100. 150, 200, 150, termino, 50, 100, 150, 13 es igual. 7,100 acá. 7, ni abiertos están. Son espectaculares. 7,100 pesos. Tengo un ador. 7,100. 150, 200. No, seguro que no hubo. No. Si iba a 50, 100 estaba ahí. Por eso, 150 también, Roberto. 150, 160 hubo. 170. No le creo. Te lo juro por Dios. 160, 1, 2, 7, 160 y los bajos. Llegaron los dos, ¿eh? 160 y fue nomás. Corral 46, son 52, contra las habilidades. Acá del amigo Basolo, también acá de la suerte, ya que el ternero también. Temos duda, lleno, caer, y los pampas, estos espectaculares. Espectaculares. Acá los pampas espectaculares, los que vienen, que valen también, señores, que me dijeron, con 30 y 60. Por acá está, se ve lo que va a dar. 30 y 60, me voy a dar. Con 30 y 60, sí, señor, con 30 y 60, que valen también, para venderlos. Ahí los tienen, que valen 6,8. 6,8. Un montón de 400, 500, acá me dijiste primero, 50, 600, 50, 700, 700, 500, 500, 900, 900, 900, 900, 900 acá. Ahí no me siento. Ponen al medio, que son dos corrales, acá de la micaela, de las muy buenas consignaciones, el que nos acompaña, que nos fue el antiguo Javier, acá. Realmente, un lotazo, un lotazo destacable, destacable de la micaela, excepcional. Realmente, espectacular, los torneros de 200, mucha calidad, muy lindo el tornero, grande el tornero, un tornero bajo. Con 30 días, se le dice, ¿qué vale? ¿Qué me dijeron? ¿Cuánto hay para ahorita? ¿Qué vale? ¿Cuánto hay? ¿6,8? ¿6,8? 6,4, 7,9, 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 6,4, 7,9, 7,9, 7,9, 7,9, 6,4, 7,9, 6,4, 8,9, 6,4, 7,9, 7,9, 6,4, 7,4, no hay arrepentido, no hay nada, no, 6,4, 7,4, ¡Fertifuero! 7, 8, 9, 6.000 900 acá, 5, 900, 100, 900 6,000, 6,050 6,150, 200 150, gracias igual 150, 30, 60 y 90 150, 50, 1, 2 y los compra una persona que los viene siguiendo de hace año, con un resultado bárbaro 150, 1, 2, 150 y fueron Seguimos acá, ahí lo tienen, 30, 60 y 90, 59, son 63 que valen también 6.000. 6.000 para vendirlos, 30, 60, 90, los troncos, los troncos, los troncos. Vamos, 6.000 para vendirlos, 6.000 para vendirlos. Vas a decir, Mario, vos qué te gusta, vos qué lo tenés. 5-300. 5-8. 3. No, si te sos cuenta, pues sí. Lo juro, por Dios que no, por Dios que sos cuenta. Son 30 menos de 10. Vamos, hay 5-8, si no me vas a pasar, no me quiero calentar, pero me voy a empezar a calentar. Vamos, hay 5-8, 1, hay 5-8, no me voy a calentar. Vamos, vamos, no, no. 30, 60 y 90, 10, no los troncos, no, no, no. Hay 5-8, lo arranco, no hay 5-8, vamos. lo dejámoslo, no es correcto 5 800 tengo acá 5 800, 100, 100, 100, 100 esos ofertas y van vendidos, eh por escuera acá 5 800, 101, 5 800, 102 y 5.800 pesos 30, 60 y 90 días lo estoy regalando, lo estoy vendiendo 5 800, 1, 2 5 800 y 4